Hugo Maldone, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Hugo, contame un poquito. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo es el plan de trabajo en esta pretemporada? Es el tercer año que se hace acá, ¿no? Sí, es el quinto, estamos en Mar del Plata, el tercero que hacemos en Kimberley. La verdad, la gente de Kimberley brindando las instalaciones, donde también nos toca comer, almuerzo y cena. Y estamos muy cómodos, muy bien, y bueno, preparándonos. Empezamos el día 3, entrenando en Buenos Aires, y ya viajando para acá, y bueno, intentamos hasta el 15. ¿Dos bajas en este plantel para esta temporada? Sí, nos tocó dejar de baja a Brito y a Escala. Es una decisión que tomé, porque quiero darle más nodaje a los chicos que ya vengo preparando de hace años para el club, y tendríamos momentos oportunos e ideales, ya que hicimos una primera etapa, donde sacamos los puntos que ya no diferencian el descenso y logramos el objetivo de mantener la categoría. Y hablando con Guillermo Montorelli, que prácticamente tenemos que hablar con el presidente, estamos determinando que quizás le haga muy bien al club que haya una continuidad también de más chicos. En el caso de que apuntemos otra cosa, veremos si pueden venir estos esfuerzos, pero hoy por hoy apuesto a los jugadores que estén con el club. ¿Qué pasa con el tema de la incorporación de un nuevo arquero? Bueno, hoy la estoy viendo y la necesitamos, puesto que el club tiene otro equipo que va a jugar en el argentino C, y está teniendo esos jugadores, ¿no? No puedo tomar un jugador de selectivo porque tiene que jugar una competencia. Así que estoy esperando y para no apresurarme, ahora terminando la temporada, ya en Buenos Aires estamos buscando un tercer arquero. Ojalá encontremos y vemos cómo se hace más difícil la contratación. Creo que en seis meses el zarza puede llegar a estar y entonces no quiero acumular gente y tampoco quiero jugar con los jugadores. ¿El balance es totalmente positivo entonces? El balance fue, yo creo que fue un año brillante para también hacer un torneo del interior ganando a Luis Víctor. Después jugar la liga, ganar a Luis Víctor sin recibir goles. Hacer el campeonato que hicimos estando segundo ahora, formando los cuatro partidos de la Copa Argentina, no es poco para un equipo que no así no empieza. Y después la formación y cómo se van logrando las cosas con los pibes que fuimos formando. Pobre detallismo que se adaptan y parece que son de camionero toda la vida. Con todo ese armado, ahora se recibió el técnico Marcelo Velázquez, que se formó junto con nosotros, dejó de jugar dos años haciendo el curso técnico, trabajando con nosotros. Y ahora tiene un camionero, tiene un técnico ya salido de las maíces de primera división, que también no es poco. Entonces, muy positivo y vamos a intentar repetir y mejorar el año que viene. Y apuntamos a lo más alto, con lo que tenemos y con la estructura que vos conoces, que hace tres años la vamos manteniendo. Bueno, gracias Hugo, a seguir en ese camino. Gracias por todo. Muchas gracias por la noche.